8 y 2 minutos de la mañana, estamos en el enfoque de los sábados, hoy 28 de mayo. Es decir, acercándonos ya a las elecciones, a pocas horas del debate final, y este es un enfoque de los sábados muy especial, no sólo porque vamos a conversar con los dos candidatos presidenciales, y lo vamos a hacer de una manera que naturalmente lo primero que espera es no tener ningún tipo de agresividad, sino por el contrario, es playarnos con amplitud y con simpatía sobre los temas que preocupan al país, y tratando un poco de bajar el tono de una campaña que lamentablemente está siendo furibunda. Por usar una palabra que no se usa mucho. Estamos ahora en primer término, porque hubo un enfoque, un sorteo previo, con la candidata presidencial de Fuerza 2011, la señora Keiko Fujimori Iguchi, que estará con nosotros en una hora. Muy bienvenida y muchas gracias por aceptar poder conversar, Keiko, con toda amplitud, y seguramente también con toda buena fe de parte suya y de nosotros. Pero este enfoque también tiene algo muy especial, que sobre todo para los tres, que somos inevitablemente nostálgicos, es un momento muy agradable, porque así estuvimos un largo tiempo, bajo la dirección de Guido Lombardi, los tres juntos en un noticiero formidable, y tanto fue así que era tan formidable que, en fin, los directivos dijeron, no pueden estar juntos porque hay que repartir la carne de la... la carne de primera. Un gran gusto tener a Guido Lombardi y, por supuesto, a Chema Salcedo, dos directores magníficos de RPP, que además han sido moderadores en debates presidenciales, y por lo tanto tienen ya una gran expertise. Este programa no pretende sustituirse al debate de mañana, como es lógico y comprensible, pero sí pretende poder exponerle también algunos otros elementos a la formación que tiene que hacerse, a la idea que tiene que formarse el elector en estas decisivas elecciones. La primera pregunta que deseo plantearle, Keiko, es una pregunta bastante personal, porque se han hecho mil referencias a su persona, y entonces, claro, ya sabemos que es hija de su papá, etc., pero que nos cuente un poco algunos elementos de su vida personal, de su discurrir en los estudios, de su vida como madre, en fin. En general, es usted una candidata joven, particularmente serena, pero cuéntenos, cuéntenos cómo se construye así. Raúl, Chema, Guido, para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a RPP por esta oportunidad. Don Raúl, empiezo felicitándolo. Sé que usted ayer recibió una medalla de honor por parte de la Universidad de San Marcos. Muy bien, merecido. Bueno, efectivamente ha sido una campaña muy intensa, lamentablemente polarizada en los últimos días, pero espero que luego de la elección, pues ambos candidatos respetemos los resultados y se empiece a atender los puentes para empezar la reconciliación también y la unidad de nuestro país. Bueno, su primera pregunta con referencia a mi trayectoria, a cómo he llegado hasta aquí, creo que ha sido una experiencia de muchos años en la que tuve la oportunidad desde muy joven de servir cuando ocupé el cargo de primera dama. A tan solo 19 años tuve la oportunidad de ayudar a niños en estado de abandono a través de la Fundación por los Niños del Perú y a niños con problemas del corazón a través de la Fundación Cardioinfantil. Fueron momentos difíciles al comienzo por mi edad. Tenía tan solo 19 años y las personas no me tomaban muy en serio los primeros meses. Tenía el apoyo, obviamente, tanto de mi padre como de mi madre. Ambos me ayudaban y me daban consejos. Sin embargo, el respeto me lo tuve que ganar yo, a punta de esfuerzo, de sacrificio, de disciplina, para que las personas que estaban a mi lado, pues vean que yo estaba tomando las cosas muy en serio y lo que quería en realidad era trabajar fuertemente para, digamos, sacar adelante estas instituciones que tenían una noble labor. Estudié fuera y durante los meses de vacaciones, durante los fines de semana largo, pues regresaba al Perú para poder asistir a actividades protocolares y también para hacer actividades de recaudación en beneficio no solamente de estas dos instituciones, sino también en beneficio de otras organizaciones sin fines de lucro a las que yo colaboré. Creo que parte importante en mi formación política fueron los momentos en los que tuve que enfrentar muchas acusaciones, muchas investigaciones. Fue difícil, por ejemplo, el momento en que mi padre decidió renunciar desde Japón, pero decidí quedarme. Y en esos años en los que enfrenté las investigaciones, pues me sirvieron mucho, en primer lugar, para aclarar las cosas, las dudas que había con referencia a mi persona, pero también para fortalecer mi carácter, mi temple y darme cuenta quiénes son mis amigos, porque los amigos se notan sobre todo en esos momentos difíciles. Mi trayectoria y mis ganas de querer ser presidente del Perú nacen sobre todo por el conocimiento de las necesidades, por los problemas y porque he recorrido el país muchísimas veces. Quiero trabajar para que nuestro país siga creciendo, por supuesto, pero por sobre todo para reducir y eliminar la pobreza extrema, la desnutrición crónica y trabajar para mejorar la infraestructura y la seguridad de nuestro país. Hay dos elementos que siempre se añaden cuando se habla de su biografía. Primero, es hija de papá. Yo siempre me acuerdo en esos periodos lo que yo decía al verla tan jovenera. Evidentemente, tiene que estar atravesando por una primera idea, que es que le están robando a su juventud, porque los jóvenes quieren ser jóvenes y no quieren ser serios. Pero, en fin, es hija de papá. Y lo segundo, que no tiene la formación suficiente como para aspirar a este cargo que todavía tiene algunos años que recorrer. ¿Qué respondería a estos dos alcances? Bueno, algunas personas críticas a mi persona. Lo único que tratan es de resaltar el ser hija y resaltar todo lo negativo que hubo también, obviamente, en el gobierno de Alberto Fujimori. Creo que hay cosas muy positivas y cosas negativas. Y si uno pone en la balanza, pues creo que lo positivo ha sido mayoritariamente mejor. Sin embargo, yo soy Keiko Fujimori. Y además de ser hija de Alberto y Susana, pues soy madre de familia de dos hijas maravillosas. Es cierto, asumí responsabilidades desde muy joven, pero para mí fue una gran oportunidad. Hice sacrificios, sí. Sacrificios en los fines de semana yo trabajaba, en vez de quizás salir como cualquier otro joven. Pero me dio la oportunidad de aprender y me dio la oportunidad de conocer de cerca la pobreza, de conocer de cerca la problemática que viven las comunidades, sobre todo las más alejadas de nuestro país. Tengo, acabo de cumplir 36 años, pero sin embargo, mi carrera en la política, en la labor social, digamos mi carrera pública, data desde hace muchos años. He pasado momentos difíciles que son los que me ayudan a forjar y a tener la tranquilidad para poder tomar mejores decisiones. Y lo más importante, pues he convocado a un equipo que tiene experiencia de gobierno y de llegar a tener la confianza de la población, pues convocaré a los mejores, a los mejores técnicos, sin distinción de colores políticos, más bien priorizando la capacidad, la experiencia, el compromiso y obviamente una trayectoria honesta. José María Salcedo. Gracias, Raúl. Keiko, quiero escuchar un elogio de Ollantumala. Un elogio para Ollantumala. Para Ollantumala. ¿Qué tiene de bueno Ollantumala? En el Perú estamos acostumbrados a desaparecer, desconocer, anular, invisibilizar al rival. O está loco o no existe, etc. Normalmente la gente que tiene una posición contraria, lo estamos viendo los últimos días de la campaña electoral, es gente o que es ignorante si pertenece a los sectores populares o que es loca si es que está en los sectores medios y altos o simplemente ha comprado el voto de la gente. ¿Qué tiene de bueno Ollantumala? O no tiene nada de bueno. No, yo creo que tiene carisma, tiene fortaleza física, lo hemos visto correr mucho en esta campaña y tiene lindos hijos. Eso nada más. No, yo creo que, digamos, mi actitud en esta campaña ha sido de respeto. Si en algún momento he criticado, he criticado el plan de gobierno, he criticado actitudes, más no a las personas. Sin embargo, he recibido todo tipo de adjetivos de alto calibre, huevos, piedras, y nuestra respuesta ha sido con mucha tolerancia. Guido Lombardi. Gracias, Raúl, gracias ante todo por la invitación y la posibilidad de participar en este diálogo sin duda importante, crucial, para que los electores, sobre todo ese porcentaje de indecisos que puede ser decisivo el día de la elección, tomen una posición. Y para eso creo que lo mejor es presentar a los candidatos con sus fortalezas, sus debilidades, sus errores, su trayectoria. Creo que lo podemos lograr en este espacio. Y estoy tentado de comenzar preguntándole a Keiko, por estos años que hemos compartido en el Congreso, cuál es su balance, cuáles sus frustraciones, porque yo estoy convencido de que hay que hacer una profunda transformación del Congreso, como de muchas otras instituciones del país. Pero ya que se ha mencionado el pasado, y para quizá terminar con él, yo quisiera preguntarle a Keiko si ella tiene una interpretación de cómo y por qué se produjo la influencia tan importante de Montesinos durante el gobierno de su padre. ¿Y cómo prevendría ella una influencia de esta naturaleza que puede ser todopoderosa y que puede ser, como fue, nefasta? Bueno, empezamos por la segunda pregunta, que es la influencia de Montesinos. Yo creo que con el transcurso de los años, él poco a poco fue alejando a las personas de mayor confianza del lado de mi padre, como el ingeniero Yoshiyama, Santiago Fujimori, creó muchos problemas dentro del matrimonio entre mis padres, y eso fue haciendo que él poco a poco obtuviera más poder. Entonces, en los últimos años en que vemos realmente su presencia nefasta al lado de mi padre, y no había un contrapeso frente a sus opiniones. Pero perdóname, Keiko, la pregunta es, ¿cómo se explica esa situación? ¿Por qué Montesinos logra alejar a asesores importantes, a gente de confianza, de su padre, a su propio hermano Santiago? ¿Por qué hay una manipulación, el temor? ¿Cuál es la razón? Yo creo que se crearon, se tejieron leyendas alrededor de las personas honestas que trabajaban al lado de mi padre, y mi padre lamentablemente confió más en Montesinos. Ese ha sido su más grande error político, y el hecho de haberse quedado cada vez más solo, pues lo hizo tener mucho más poder, y tener, digamos, mucha más influencia en el grupo cercano de asesores al lado de mi padre. Obviamente que yo seré extremadamente cuidadosa cuando empiece a notar alguna influencia, digamos, negativa, o influencia que tenga visos de corrupción, pues seré muy tajante, y tendré una lucha frontal, si es que yo notara personas cercanas al señor Montesinos que tratase de inmiscuirse dentro de un posible gobierno de fuerza 2011. Con referencia al trabajo en el Congreso de la República, yo creo que para mí estos años me ha permitido, no solamente hacer una gran labor en lo que se refiere a representación, escuchar mucho a la población, viajar, participar en actividades protocolares, pero también me permitió, digamos, aprender a tender puentes, a llegar a consensos, a dialogar, a debatir, a discutir, a pelearnos de vez en cuando dentro, por ejemplo, de la Comisión de Economía, que en algún momento usted presidió, don Guido Lombardi, trabajé también en la Comisión de Presupuesto, que me permitió entender cómo se manejan los recursos del Estado en sus tres niveles de gobierno. Pero otra vez, Keiko, perdón, me he ido a la venia de mis colegas y aquí acabo esta primera ronda. La pregunta no era por su experiencia personal. La mía yo la voy a contar en un libro, adelanto. Si no, si siente usted que eso está funcionando bien, si siente que hay algún cambio que hacer y si estaría dispuesta a proponerlo, porque de hecho su bancada ha participado en la mesa directiva durante estos años. ¿Están contentos con el funcionamiento del Congreso actual? Ese reglamento, de hecho, este Congreso Unicameral es producto de la Constitución del 93, pero fríamente y después de haber pasado por él, ¿usted cree que funciona bien? Yo creo que el Congreso Unicameral tiene mecanismos que permiten la reflexión de todos los proyectos de ley que se debaten y que eventualmente se aprueban. Sin embargo, muchas veces los propios congresistas salteamos estos mecanismos de reflexión. Por ejemplo, el primer paso para aprobar o para presentar un proyecto de ley es discutirlo dentro de la bancada. Muchas veces ya dentro de los propios grupos políticos se obvia ese debate, entonces se afirma y se aprueba. Luego tiene que ser publicado en el portal, se exonera la publicación, pasa directamente a la comisión. Muchas veces ni siquiera se hace el dictamen, que es la preparación técnica propiamente de la comisión, sino se hace el pre-debate, se discute muy rápidamente y muchas veces tenemos algunos proyectos de ley que se exonera de todo trámite y llegan directamente a la discusión del Pleno del Congreso sin haber tenido todo este proceso de maduración necesaria. Yo creo que lo que corresponde hacer para el próximo Congreso es respetar todas estas pausas que permiten que los proyectos de ley tengan muchísimas más referencias de las personas a las que afectaría positiva o negativamente este proyecto de ley y que se respeten estos pasos que permitan que los congresistas de la República puedan aportar para mejorar cada uno de estos proyectos. Tenemos muchas cosas que mejorar, obviamente, y yo creo que va a depender mucho de la voluntad de los grupos políticos, porque con una sola bancada es imposible lograr un consenso, pero dependerá de la madurez que haya por parte de todos los grupos políticos para hacer los cambios necesarios para mejorar la imagen del Congreso, que dicho sea paso estaba bastante alicaída. Nosotros al confeccionar este enfoque de los sábados, por supuesto tuvimos especial cuidado y hubo, por supuesto, representantes de ambos candidatos para fijar los temas que se debatirán en función de lo que se debatirá también el domingo 29 de enero. Algunas de esas cosas retacitos, no vamos a pretender sustituirnos al gran debate, ¿no es cierto? Pero algunos retacitos de ellos sí nos resultan interesantes para la conversación de esta mañana. Una de las imágenes en suma que se ha ido creando es que su administración, independientemente de cuán sujeta esté a Alberto Fujimori, puede ocurrir que sea, en realidad, un gobierno autoritario. Y un gobierno autoritario, no en el sentido de pisotear la Constitución ni de irse, digamos, hacia una dictadura, pero que en realidad, de alguna manera, este viso parece ser interesante para la comunidad nacional, por lo menos en la lucha contra la delincuencia, contra la inseguridad ciudadana, y ciertamente también contra flagelos tremendos como son básicamente la violencia generada por el narcotráfico y la violencia de los hogares, la violencia de género, en fin. El país, en realidad, por mucho que haya avanzado en este terreno, se encuentra muy debilitado. Y si no se tiene la suficiente fortaleza, no se ve con claridad cómo es que se pueden combinar diversas agencias municipales, policiales, fuerzas armadas, comunidad organizada, se hace muy difícil imaginar que podamos vencer esta postrada situación. ¿Es cierto esto? ¿Es válido que en realidad se necesita una asesoría de Giuliani que efectivamente fue notable, es un personaje notable, pero vaya, que para los neoyorquinos, por lo menos los de abajo, hay algunos recuerdos terribles, porque a su vez era un perseguidor, en fin, desde la homosexualidad, hasta una serie de cosas. Consiguió sus objetivos, pero la imagen de Duro no se la quita a nadie. En ese contexto, ¿qué es lo que usted piensa que debe hacerse? Y tener sobre todo suficientes cuidados, por un lado, e incluso algunos candados de vigilancia que son la propia sociedad los que tienen que establecerlos. Nosotros hemos lanzado el programa Calle Segura para poder luchar contra la delincuencia. Es un programa integral que tiene varios pilares. En primer lugar, la reforma y modernización de nuestra Policía Nacional, en la que tenemos que darle las herramientas necesarias para que nuestros oficiales subalternos puedan estar constantemente en la calle. Uno de los problemas que ocurre en estos momentos en nuestro país es que el 60% de nuestras fuerzas policiales están dentro de las comisarías o haciendo trabajos administrativos, y el 40% restante están en las calles. Cuando debería ser al revés, la mayor parte de nuestras fuerzas policiales pues deberían estar en las calles patrullando. Ahora, es importantísimo tener un observatorio, un mapa del delito que nos permita identificar cuáles son las zonas donde existe mayor índice de delincuencia y, de acuerdo a eso, poder determinar mejor cómo enfocamos o cómo dirigimos mejor nuestras fuerzas policiales. Por ejemplo, en San Isidro hay un policía por cada 200 habitantes, en San Juan del Urigancho es un policía por 1.800 habitantes, en Trujillo es uno por 2.000, y en Alto Trujillo, donde también hay muchísima delincuencia, hay un policía por cada 5.000 habitantes. Entonces, este observatorio del delito nos va a permitir, si es que sabemos que hay mayor índice de delincuencia en Alto Trujillo, pues enviaremos mayor número de fuerzas policiales para allá. Esto es con referencia a la institución policial. En segundo lugar, es fundamental trabajar con los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Yo considero que la lucha contra la delincuencia efectivamente no corresponde solamente a la policía o a los alcaldes, sino tiene que haber un compromiso de todos. Y aquí las autoridades locales nos pueden ayudar, por ejemplo, a organizar la población. La participación ciudadana es fundamental. Así como hicimos los comités autodefensas en la lucha contra el terrorismo, pues las juntas vecinales pueden ayudarnos a poder prevenir mejor el delito y enfrentar mejor a este flagelo. En tercer lugar, una política de prevención. Yo creo que es fundamental darle muchas oportunidades a los jóvenes. Por eso es que hemos lanzado el programa, como se llama Mi Primera Chamba, en la que vamos a dar capacitación y vamos a dar el ofrecimiento del primer trabajo a más de 200 mil jóvenes en los próximos cinco años para que puedan capacitarse en institutos técnicos. Pero además debemos de fomentar el deporte. El deporte va a ser… Más deporte significa menos drogas, ¿no? Y por lo tanto menos índice de delincuencia y de pandillaje. Deporte, arte, música, para evitar que los jóvenes caigan en estas redes del pandillaje terrible. Y en cuarto lugar viene aquí la otra parte importante, don Raúl, que significa sanciones drásticas. Lo que está ocurriendo en estos momentos es que un delincuente que roba menos de 1.500 soles sabe perfectamente que no le va a pasar nada, que no va a ir detenido. Saben que si roban un celular tampoco les va a ocurrir nada. Entonces hay una especie, una atmósfera de impunidad frente a este tipo de delitos menores. Y es por eso una de nuestras propuestas es sancionar este tipo de delitos con penas privativas de la libertad por corto tiempo. Esto es una propuesta que le he conversado con el presidente de la Corte Suprema y él está de acuerdo. Hay la voluntad política por parte del Poder Judicial también para poder integrar, hacer una política integral para lograr la tranquilidad de tantas familias. Es una responsabilidad que involucra a la población, a la policía, al Ministerio Público, al Poder Judicial, al INPE, obviamente al Poder Ejecutivo. Tiene que haber una decisión por parte de todos para poder disminuir los índices de delincuencia que tanto afecta a la tranquilidad de las familias peruanas. Ahora, donde parece que el tema es mucho más duro y difícil es en la cuestión del narcotráfico, ¿no es cierto? Porque ahí sí está cubriendo incluso algunas capas sociales de diversas zonas del país y en donde la corrupción en realidad es justamente la alimentadora de la violencia y del desorden. Es decir, aquí hay una relación pues mucho más estrecha entre la delincuencia, autoridades y una serie de gente que deja hacer que se hace el de la vista gorda. De modo que ahí sí el aparato del Estado está más comprometido con este asunto y por lo tanto, como lo han revelado todas las investigaciones, sobre todo de inteligencia financiera, la corrupción cunde porque hay fuerte dinero. Sí, para luchar contra el narcotráfico también hay que trabajar en una serie de niveles, ¿no? En primer lugar, tenemos que tener instituciones obviamente honestas, fuertes, que se enfrenten y sancionen a las personas que están involucradas dentro de la red del narcotráfico. Tenemos que tener una policía que haga un control fuerte de los insumos químicos porque sabemos pues que para poder elaborar las drogas lo que ellos necesitan son estos insumos. Y ese es un gran negocio, el proveedor de esos insumos es un gran negociante. Así es, y se sabe por dónde entras, cuáles son las rutas. El problema es que no hay pues la voluntad ni la fortaleza por parte de alguna de las autoridades para poder frenar estos ingresos de los insumos químicos. En segundo lugar, yo creo que es fundamental el trabajo que se hace directamente en el campo. Recordemos, en el año 90 habían 120.000 hectáreas de hojas de coca. Se redujo en los 10 años, al año 2000 se redujo a 35.000. Lamentablemente en los últimos años nuevamente el narcotráfico ha avanzado y la plantación de hojas de coca se ha incrementado nuevamente a 65.000 hectáreas. Yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es trabajo con presencia del Estado. Yo he estado en Aguaitía, he estado en Tingo María, en el BRA, en San Francisco, en Quimbiri y he conversado con muchos de los agricultores que siembran la hoja de coca. Ellos no quieren sembrar hoja de coca. Lamentablemente lo hacen muchas veces por necesidad. Porque para llegar a San Francisco, yo me he demorado 17 horas en llegar. Y bueno, una vez que uno llega a Huamanga, llega hasta Quínoa, de ahí se acabó la carretera asfaltada. Y es terrible, son 6 horas de trocha. Entonces, un agricultor que siembra, por ejemplo, fruta, no hay forma que lo saque porque los productos se malogran. ¿Y a dónde los sacan? No hay mercado, no hay el apoyo por parte del Estado a estos agricultores que quieren cambiar sus productos, que quieren cebrar productos alternativos. O, por ejemplo, en el último año, aquellos que sí lo cambiaron por café y cacao, tuvieron pestes y el Estado no estuvo ahí para apoyarlos. Entonces, tiene que haber una presencia del Estado muy fuerte, apoyarlos a hacer estos cambios de cultivo, con presencia del Estado construyéndole sus carreteras para que puedan sacar sus productos, construyéndoles colegios, postas médicas, y encontrándoles, además, un mercado que les permita a ellos tener ingresos razonables, como el modelo que ocurrió en la región de San Martín. San Martín fue un modelo exitoso porque se trabajó integralmente para apoyar directamente a los agricultores y promocionar otros cultivos que se les encontraron un mercado adecuado para que las familias puedan tener buenos ingresos. Puno, usted es Presidente de la República y le llega una notificación que dice que hay un bloqueo de carreteras, Puno está absolutamente paralizado, tenemos problemas en la frontera, no puede ingresar la mercadería boliviana, etcétera, etcétera. Adicionalmente, usted conoce que los líderes locales, como el señor Anduviri, por ejemplo, y otros con los que hemos conversado acá, simplemente no es que quieren una mejor explotación minera, sino simplemente no quieren minería. Minería, no, el planteamiento es minería, no. No que mejoren las condiciones de la minería, no. No que mejore el respeto de la minería por el ambiente, tampoco. Poco, simplemente no. Y este país vive de la minería. ¿Cómo reacciona usted? ¿Usted ordena, o tú, Keiko, porque nos conocemos hace tiempo, que vayan las tropas a desalojar las carreteras o hay una negociación con la población, como está tratando de hacer aparentemente el gobierno? Por favor. Sí, yo considero, Chema, que se tiene que trabajar mucho en la prevención. No se tienen que crear las mesas del diálogo una vez que está en un conflicto. Tienen que crearse mesas de diálogo en todo el Perú para saber cuál es el sentir de la población, para informarlos con anticipación a las comunidades de los beneficios que tienen las inversiones privadas. Yo considero que es fundamental el trabajo que se tiene que hacer, por ejemplo, para la obtención de la licencia social. Eso permite el diálogo, permite que la población se informe y considero que si es que la población no está de acuerdo, si es que no nos dan, no les da el gobierno la licencia social, pues no se ejecutarán ningún proyecto de inversión. Lo importante es adelantarnos a los problemas, es informar al pueblo. Miren, cuando yo estuve en Espinar, cuando se estaba tratando de llevar a cabo el proyecto de Majes Iguaz 2, que es fundamental para el desarrollo de nuestro país, no solamente de los arequipeños, sino de todos los peruanos, en Espinar había el sentir de que se les iba a quitar el agua, que ellos iban a perderse este recurso hídrico. Nadie del Poder Ejecutivo fue a informarles. Nadie les dijo, aquí está el estudio técnico del balance hídrico hecho por ambas regiones, en las que se les garantice el agua todo el año a través de la represa Angostura. No, nadie fue. Y frente a la falta de información y obviamente el aprovechamiento político de algunas personas, pues se logró el caos. Yo creo que si el gobierno tiene la capacidad de anticiparse, y esto es algo que hemos estado trabajando mucho con Hernando de Soto, tiene que haber el empoderamiento de la población, tiene que haber participación, tiene que haber mucho diálogo para evitar lo que está ocurriendo en Puno. Si efectivamente ellos no quieren que se trabaje la concesión en el Cerro Capia, bueno, pues perfecto. Pero eso se debió hacer con anticipación. Se debió decirle, bueno, aquí están los beneficios que ustedes obtendrían. ¿No están de acuerdo? Bueno, no se hace. Pero no hemos debido llegar hasta este momento, en la que obviamente también hay muchos visos de, digamos, tinte político a pocos días de una elección. Bueno, vamos a hacer una pausa, son las 8.34 y después vendrán las preguntas de Guido. Continuamos con Enfoque de los Sábados. Es el turno, estamos conversando con la señora Keiko Fujimori, el turno de Guido Lombardi. Bueno, se me adelantó José María con la pregunta sobre Puno, pero en todo caso la ha planteado de una manera hipotética. La eventualidad de que usted pudiera ganar el 5 de junio y fuera presidente y se presenta en estas, ¿cómo actuaría? Y yo quisiera referirme a hechos concretos y reales. Estamos a punto de conmemorar, de lamentar el segundo aniversario del agua. Y yo quisiera saber si usted tiene una interpretación de lo que pasó ahí. Porque no tiene usted, por supuesto, que estar obligada a pensar como otro miembro de su bancada, pero un miembro de su bancada participó en la comisión y tenía una visión muy particular del asunto. ¿Cuál es la suya, Keiko? Bueno, yo creo que como muchos de los conflictos sociales se piensa de que Lima es el Perú y se aprobaron unos decretos legislativos pensando de que se podía ayudar a la población, pero sin haberlos escuchado antes, sin saber realmente qué es lo que ellos quieren. Y ese diálogo de sordos, esa actitud de falta de diálogo por parte del Poder Ejecutivo, pues generó el conflicto que hoy vemos. Y cuando los pueblos nativos e indígenas empezaron a levantar su voz, hubo también mucha soberbia por parte del Poder Ejecutivo. En vez de invocar, digamos, a escuchar, a ver realmente qué es lo que estas poblaciones querían, pues trataron de imponer un decreto que lamentablemente nos llevó a perder tantas vidas humanas. Yo creo que estos conflictos nos deben llevar, como vuelvo a repetir, en primer lugar a generar mesas de diálogos antes de que los problemas ocurran. En segundo lugar, a entender que Lima no es el Perú y que para poder aprobar un proyecto en beneficio, por ejemplo, de la Amazonía en este caso, pues hay que recurrir, hay que ir al sitio, hay que escuchar, hay que convocar a los dirigentes, hay que saber qué es lo que quieren, cuál es su problemática y cómo se puede hacer para, digamos, promover, digamos, y ayudar a estos sectores. ¿Y qué pasa si en la Amazonía o en Puno dicen, después de escucharlos, en el caso de que haya la voluntad de escucharlos, no queremos minería? Bueno, si es que ellos no lo quieren, no se va a poder hacer, porque yo no creo que se pueda hacer un proyecto de inversión a costa de perder vidas humanas, de ninguna manera. Yo creo que dependerá también de la habilidad del Poder Ejecutivo, de los gobiernos regionales, de las propias empresas, el convencer a la población sobre los beneficios que ellos van a tener. Yo creo que las personas, cuando escuchen en un balance, estas son las cosas positivas y esto podría ser lo negativo. Yo creo que las personas van a abrazar las inversiones, como está ocurriendo en muchas zonas. Lamentablemente, muchas veces los inversionistas, pues publican a través de los medios escritos los beneficios de sus proyectos, cuando lo que tienen que hacer es ir a la propia comunidad, sentarse con ellos y decirles, esto es lo que vamos a hacer juntos. Pero lamentablemente, pues, falta mayor voluntad de diálogo por parte de los gobiernos regionales, centrales, y por parte también de los propios inversionistas privados. Ahí habría que añadir también el otro elemento, es decir, que son estructuras que funcionan así, porque en realidad les funciona la irregularidad. Uno es presa del contrabando y es presa de la minería informal. Y esos son intereses que están jugando aquí. Como también en Bagua hubo todo un problema forestal y en general de proyectos de desarrollo que no se adecuaron. Pero en fin, vamos a dejarlo ahí. Yo quisiera preguntarle en realidad sobre algunas cosas que están diciéndose. Primero se dice en realidad entre los dos programas, por supuesto que hay diferencias, pero también hay muchas semejanzas. Ambos están tratando de llegar al centro. Ambos parecieran que están descubriendo algo que todos sabemos, es decir, que en realidad los modelos que se han aplicado al Perú no solo no han llegado a todo el mundo, sino que no han podido combatir eficientemente la pobreza y la desigualdad social. De modo que entonces, aquello que se proponen los hace parecer mucho en realidad. ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Qué es lo que considera usted que se hereda? ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Y qué es lo que van a poder hacer desde los primeros días para, primero, conversar entre quienes ganaron y perdieron? Segundo, el trabajo en el Congreso. Y tercero, empezar con rapidez a cumplir aquello que está en el fondo de todo el dilema político peruano. La necesidad, la pobreza, la desigualdad. Bueno, sí, Raúl, para terminar con el problema de Bagua que me hizo la pregunta Guido, creo que falta un gran trabajo de titulación para las comunidades nativas. Solo el 5% de las comunidades tienen su título y lamentablemente el 95% restante siente, pues, inseguridad. Y creo que ahí el trabajo que nosotros vamos a hacer con la presencia de Hernando de Soto, pues, va a ser fundamental. Perdóname, Raúl, y perdóneme, Keiko, pero ya que ha hecho usted esa precisión, sabe que yo soy amigo de Hernando. Ah, nos vemos con alguna frecuencia, discutimos siempre y nos queremos mucho y creo que tiene enormes méritos y que hará un gran trabajo. Pero en el tema Bagua, precisamente, yo creo que se equivoca porque no es un problema de titulación. No se puede titular un predio de los Aguajún como se titula el predio de un poblador en un pueblo joven de Lima o en una invasión. Ellos tienen territorios y necesitan territorios. Son seminómades, son cazadores-recolectores. Tienen otra visión territorial. Tienen otra visión territorial, tienen otra visión del mundo y si se trata de respetar al otro, creo que hay que respetar. Era solamente una nota, pide página, respecto a la propuesta de Hernando que es, vamos a titularle su predio. No es un problema de titular el predio. Definir los límites de sus comunidades y luego definir la titulación de sus tierras familiares. Creo que en esa diferencia es importante hacerla. Totalmente de acuerdo con usted, Guido. Pasamos a la pregunta de Raúl. ¿Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos hacer para luchar contra la pobreza, que es el problema más importante de nuestro país? En primer lugar, yo considero que es fundamental que nuestro país siga creciendo, que nuestro país genere la confianza necesaria para que los inversionistas nacionales y los extranjeros sigan apostando por nuestro país, porque sólo el crecimiento nos va a permitir luego redistribuir para poder luchar contra la pobreza. Si no crecemos, no habrá nada que podamos repartir o nada que podamos hacer por los sectores más pobres de nuestro país. Yo considero que la política del chorreo fue un fracaso. Dejar invertir, digamos, dejar que nuestro país crezca, pero no hacer nada, pensar que automáticamente los recursos chorrearán a los más pobres, es falso. Y estos últimos 10 años se ha demostrado que esta política ha fracasado. Y hay una gran decepción, frustración, sobre todo de los sectores más desprotegidos. Yo creo que debemos de invertir con un criterio social. Es decir, invertir más donde hay más pobreza. Si sabemos que Huancabelica es la región que tiene mayor pobreza, mayor desnutrición, pues debemos de invertir, debemos de construir las carreteras internas que permitan conectar Huancabelica con Acobamba, Churcampa, Churcampa, Colcabamba, Colcabamba, Pampa, Estallacaja. De tal manera que las poblaciones, que son netamente agricultores, puedan sacar sus productos, puedan tener, digamos, acceso quizás al turismo, a producción. Tenemos que asegurarnos que los recursos que hoy tenemos se conviertan en obras y en beneficios directos para la población. En Lima se dice no hay pobreza extrema, pero hay mucha pobreza y hay una falta de calidad de vida digna. Hay muchos asentamientos humanos que no tienen redes de agua, no tienen desagüe, electrificación, pistas, veredas y subtitulación urbana. Debemos de utilizar estos recursos de una manera mucho más eficiente, de tal manera que podamos darle calidad de vida a las personas. Ahora, dentro de nuestros programas de lucha contra la pobreza, está fortalecer los programas sociales, que quiere decir, por ejemplo, un reequipamiento de los comedores populares, los vasos de leche, los clubes de madres. Ampliar el programa Juntos, que fue creado por el presidente Toledo, que llega a la zona de pobreza extrema, sobre todo en la serranía de nuestro país. Además, nosotros hemos propuesto el programa, el bono de protección alimentaria. Hoy que los precios de los alimentos han subido a nivel mundial, la FAO ha informado que en el mundo existen ahora 40 millones más de pobres extremos, solo por la subida de los precios de los alimentos. Entonces, frente a este problema, y hoy que tenemos los recursos, pues hemos creado este bono de protección alimentaria para cuidar justamente a las familias de pobreza extrema, entregándoles 125 soles mensuales, mientras los precios de los alimentos estén muy altos. Eso va a ayudar a que por lo menos se les garantice su ración, su porción de alimentos a las familias más pobres. Ahora, lo que debemos hacer, nuevamente digo, es invertir mucho más en las zonas de pobreza, como Huánuco, por ejemplo, en la segunda región más pobre. Sabemos que hay mucha desnutrición infantil, pues tenemos que apoyar, por ejemplo, con el programa Combo Escolar, que son desayunos y almuerzos gratis, que va a permitir que nuestros niños vayan con mucha más alegría, con fuerza y presten atención al momento de estar en sus clases. Sí, mi pregunta se orientaba más que a los programas, que ya han sido suficientemente divulgados, y seguirán divulgándose, en fin, a lo largo de la campaña, un poco algunos de los problemas de gobernabilidad. Primero, prioridades que se han lanzado, como usted señala, infraestructura, evidentemente energía, etcétera. Pero, sobre todo, ¿qué va a pasar en el Congreso y cómo será necesario aproximarse de todas maneras a todas las fuerzas políticas, aún al contendor principal en este caso, para poder garantizar un mínimo de gobernabilidad en un país que no va a hacer que desaparezcan los conflictos porque ya no va o porque ya no ve? Yo creo que tenemos que tender los puentes con todos los grupos políticos y determinar una agenda común. Determinar, por ejemplo, qué vamos a hacer para mejorar la calidad de la educación, para mejorar los servicios de salud, para, digamos, implementar y ejecutar los proyectos de inversión, de infraestructura de una manera más rápida. Y yo creo que todos los grupos políticos, maduros, por supuesto, vamos a ponernos de acuerdo y tenemos que, en los 100 o 150 primeros días, pues, pasar una serie de proyectos que nos permita justamente viabilizar estos proyectos tan importantes en beneficio de todos los peruanos con referencia a la lucha contra la pobreza, que significa mejorar la educación, mejorar los servicios de salud e infraestructura competitiva y básica. Sí, indicadores sociales. Algunos han mejorado, pero deberían haber mejorado más. La pregunta viene porque viajo, la radio me manda a viajar por diferentes partes del país. Nunca he visto tanto dinero en este país en ciertas regiones. El último programa de nuestra tierra fue en Cusco. En Cusco me entero, y me quedo de lado, de que el año pasado el gobierno regional y algunos municipios han dispuesto de 400 millones de soles para inversión pública, para inversión social. Entonces, la pregunta es si esto está ocurriendo en el Cusco. Lo de Ancash es una cosa increíble. En Ancash hay miles de millones de soles. Todo esto deriva de los cánones que tenemos en este país. Pero esto no se refleja en la mejora de, por ejemplo, de nutrición infantil en Ancash, si no es por el sector privado católico y adventista, que son dos grupos que no disminuye la nutrición infantil y tenemos más plata que nunca. ¿Esa paradoja hay forma de resolverla o simplemente es el costo que tenemos que pagar que se nos vayan miles de millones de soles al agua para respetar la famosa descentralización? Yo creo que la descentralización es fundamental en nuestro país porque permite acercar los servicios del Estado mejor a los ciudadanos. Sin embargo, creo, por ejemplo, que cuando el presidente García redujo los salarios de los empleados públicos, fue una señal política importante porque los suelos eran muy altos. Sin embargo, creo que fue demasiado, sobre todo para los equipos técnicos. Lamentablemente, los gerentes, los directores de los ministerios, de las municipalidades, los gobiernos regionales, todos se fueron al sector privado. Entonces, debemos, hoy que tenemos mucho más recursos, pues tener sueldos competitivos para el personal técnico, no para el político, que permita a las regiones y los gobiernos locales pues tener una mejor ejecución de sus presupuestos. Yo he sido miembro de la Comisión de Presupuestos en el año 2007, 2008, 2009, y el nivel de ejecución en los presupuestos de inversión llegaban al 50%, nada más. Ahora, también es cierto que hay muchas trabas burocráticas. El Ministerio de Economía y Finanzas, con la aprobación del SNIP y una serie de requisitos, hace que un proyecto, por ejemplo, un proyecto de agua, solo para obtener el permiso del Ministerio de Economía y Finanzas se demora 7, 8 meses. Esto es inaceptable. Lo que tenemos que hacer es estandarizar los proyectos de tal manera que los proyectos se aprueben mucho más rápidamente y debemos también ayudar a la priorización de cuáles son los proyectos más importantes. Porque, por ejemplo, en el Cusco, efectivamente, ellos tienen muchos recursos del canon. Cuando estuve en Echarate, ellos tienen 200 millones de soles al año provenientes del canon. La población me llevó a la posta médica, solamente tenían dos profesionales, y no tenían ni siquiera agua potable. ¿Cuántos habitantes son en Echarate? 7,000 habitantes. Entonces, cuando estuve en Quillabamba, que también reciben recursos, estuve con algunas madres de familia, me decían, no tienen agua potable cuando tienen estos recursos. Lo que debemos, obviamente, es de trabajar junto con ellos, trabajar el gobierno central con los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ayudarlos a que si es que ellos quieren trabajar sus proyectos de inversión, pues cuando vienen acá a Lima para poder obtener sus permisos, que no sean unas trabas. La otra vez justo le comentaba a Raúl que estuve en un conversatorio con varios alcaldes, y ellos cuando vienen a Lima para tratar de obtener los permisos y las licencias para ejecutar sus proyectos, solo el 20% de ellos logra su objetivo, de obtener el permiso de un ministerio por parte del Estado. Eso es inaceptable. Tenemos que los propios funcionarios de los ministerios ayudar a los gobiernos locales a poder ejecutar mejor sus presupuestos. Me parece que estamos ya en los minutos finales y hay un tema que yo no quiero dejar de plantear porque en realidad es casi monotemático y porque estoy seguro que quien logre resolverlo, en realidad, aunque parezca un problema menor y no tenga charme mediático, quien logre resolverlo, logrará resolver los problemas del fondo del país. Me estoy refiriendo al tránsito, al caos vehicular y a las consecuencias que tiene. Y no estoy pensando en las consecuencias económicas, es decir, los miles de horas hombre perdido, los miles de galones de combustible quemado contribuyendo al calentamiento global, sino en las vidas humanas. En los últimos 13 años, información que sí es gracias a que el radioprograma se ha convertido este tema en un tema de campaña, se han producido 80.000 accidentes y se producen, Keiko, 3.400 muertes cada año, tantas como las que producía la guerra contra Sendero en los peores años de la guerra. Todos los años mueren 300, 3.400 personas por accidentes de tráfico. ¿Qué hacemos en seguridad vial? ¿Cómo reorganizamos las cosas? ¿Cómo combinamos educación con mano dura para impedir que cometan faltas choferes y peatones? ¿Por qué se logró que nos pusiéramos todos del cinturón de seguridad y no se han dado otros logros? Disculpe la extensión de la pregunta. Bueno, efectivamente, Guido, hoy en nuestro país la causa de muertes mayoritariamente ocurre por los accidentes de tránsito, ya ni siquiera por enfermedades. Esto es muy lamentable. Tenemos que tener una política integral. Obviamente, la educación es fundamental porque muchas veces estos accidentes de tránsito ocurren porque los choferes son muy imprudentes, porque han bebido o porque están extremadamente cansados. Entonces, tiene que haber, digamos, la educación a las personas que tienen la responsabilidad de llevar, de conducir un bus, pero tiene que haber también fiscalización por parte del Estado. ¿Hay una política sobre eso? ¿Hay un equipo pensando las soluciones? Tenemos dentro del equipo técnico obviamente personas que van a trabajar en este aspecto, pero obviamente tiene que haber una política integral en la que involucre también, por ejemplo, a los gobiernos regionales para que haya un mejor trabajo de fiscalización en las zonas. Por ejemplo, antes de que salga un bus interprovincial saliendo, por ejemplo, de Apurímac, tiene que haber la verificación, en primer lugar, de que las personas no hayan bebido y verificar que las empresas respeten los horarios de trabajo. A veces se exige que los choferes por ahorrar un poco de dinero trabajen 16, 18 horas. Eso es inaceptable. Entonces, tiene que haber una fiscalización de derechos laborales sobre todo en las empresas de transporte. Y obviamente, pues, tiene que haber también un trabajo mucho más intenso por parte del Ministerio de Transporte para el mejoramiento de nuestras carreteras. Yo he viajado mucho, no solamente en esta campaña, sino desde hace muchos años, y muchas de nuestras carreteras no tienen los letreros necesarios, las advertencias de las curvas peligrosas, y eso es lo que hace, pues, lamentablemente, que los índices de accidentes sean tan altos. Y con referencia al tránsito vehicular, también quisiera referirme, aquí en Lima, uno se demora a veces dos hasta tres horas para llegar a su trabajo, y eso son tres horas que la persona podría pasarlo con sus hijos, con su familia, ¿no? Entonces, el tema del tránsito también es un tema de calidad de vida y obviamente, como futuro o posible gobierno central, pues, me comprometo desde ya, más allá de las diferencias políticas que pueda haber con la alcaldesa de Lima, pues, en trabajar de una manera conjunta para solucionar el tema del tránsito en Lima. Muy bien, señora Keiko Fujimori, el tiempo, como siempre pasa en estos diálogos tan interesantes, se nos ha quedado corto, pero muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros y la mejor de las suertes, no solo en el debate de mañana, sino además en la eventual, en el eventual acceso al poder. Muchas gracias, no, gracias a ustedes, a ustedes, Raúl, Chema, Guido, por esta oportunidad, a RPP, y decirles, bueno, que esta contienda electoral ha sido muy intensa, pero yo estoy muy agradecida por la confianza que el pueblo peruano me ha otorgado, desear mucha suerte a mi contendor y decir que yo respetaré la voluntad del pueblo el día 5 de junio, yo confío en el pueblo peruano y les envío mi bendición. Muchas gracias. Un magnífico mensaje final. Muchas gracias. Son las 9 en punto de la mañana, hacemos una pausa y estaremos de inmediato con el señor Ollanta Humala de Gana, Información o